El 1 de enero, en el amanecer del festejo del Año Nuevo, varios vecinos de la colonia Santa Rosa de Lima fueron víctimas de un brutal abuso policíaco. En la presunta agresión, cerca de 10 elementos municipales atacaron a un padre de familia que defendió a su hijo de unos policías que lo golpeaban. Los hechos ocurrieron a las 7 de la mañana en la calle San Gabriel, cuando un grupo de policías municipales se encontraban deteniendo y golpeando a un joven. Esa mañana, José, de 53 años, curtidor y padre del joven que era golpeado, se encontraba en su domicilio con su esposa y otro hijo. Cuando despertó, se dio cuenta que en el exterior la celebración continuaba, pues uno de sus hijos se encontraba celebrando con unos amigos. Cuando salió a asomarse por la ventana, observó a un grupo de 8 policías que estaban golpeando a su hijo en el suelo. En ese momento, el padre corrió a detenerlos y a decirles que ya lo dejaran. Dos preventivos más llegaron y golpearon a José en la cabeza. Los policías arremetieron acusando a José de estar ebrio. Cuando yo voy y me acerco, veo que vienen otros 10 policías y abro las manos para proteger a mi muchacho de esos otros policías. Y por el contrario, me reciben con un tolete en la cabeza, me dan un golpe en la cabeza y me abren la cabeza. Me hacen dos perforaciones en la cabeza y me dan otro en la espalda que me llegaron a contusionar o a quebrar la costilla. José, bañado en sangre, tomó una bicicleta para acudir inmediatamente a denunciar, cuando se dio cuenta que en un domicilio estaban golpeando a un joven que tiene la pierna enferma y que al lado de su casa ingresaba otro grupo de policías a la fuerza. María, vecina de José y ama de casa, no puede olvidar el momento en el que un grupo de policías ingresó a su hogar a la fuerza, dañando puertas y ventanas, y ver sangrando de la frente a su esposo. En la calle, los gritos de los vecinos pedían que soltaran a un señor que estaban golpeando junto con un joven enfermo de la pierna. Su esposo Luis escuchó los destrozos y salió a ver qué pasaba, pues en ese momento se encontraba en el baño. Cuando oímos que gritaban los demás, ahí vienen otra vez, nosotros nos tratamos de meter y pues sí, mi marido, yo primero me pasé. Veníamos para acá arriba y en ese momento mi marido iba cerrando la puerta y se la soltaron. Y ya cuando yo volteé y vi el sangrado, dije, ay, este que cortaste la mano, y no, ya cuando volteé, pues traía la pierna aquí. Luis requirió siete puntadas y él y su familia aún no saben por qué los policías llegaron de esa violenta manera a su casa. En la agresión policíaca, un joven de 23 años también resultó con lesiones, pues fue agredido a macanazos y a patadas cuando salió de su domicilio a ver qué pasaba cuando ocurrió el momento de la detención del hijo de José. Luego me dijo, le chime ese perro para afuera, era mi hijo. Le dije, ¿cuál perro? Dijo ese que está ahí por la ventana. Le dije, ¿por qué te lo voy a decir? ¿Por qué le dices perro? Yo le dije así, le dije, ¿por qué le dices perro? Le dije, ¿qué te voy a comer algo? ¿Qué? Le dije yo a la policía. Entonces me dijo, cállese vieja hija de quien sabe qué me dijo, bien feo así. Y corrieron, corrió mi esposo y se metió con los muchachos y luego me tumbó a uno que está malo de un pie. Me lo tumbaron y le pegaron con la esa, aunque a mí le traigo la mano así nota, pero de allí no lo hago salir del cuarto. Está bien traumado. Fue golpeado a macanazos y a patadas en todo el cuerpo por policías encapuchados. Jorge Hernández. Fue golpeado a macanazos y a patadas en todo el cuerpo por policías en todo el cuerpo.